muerto recargamos muy buenas amigos chicos no se encuentran a este canal estamos jugando nada más y nada menos que un poquitito de free fire porque no puede faltar chicos no puede faltar traer un poquito de juegos de móviles estamos intentando volver al horario que teníamos anteriormente y ese horario significa que tenemos que volver a jugar otras cositas variadas para no ahogar el canal con muchos roblox y muchas cosas y muchos minecraft perdón mucho mucho forma estoy jugando demasiado minecraft fuera de cámara y se nota muchísimo así que nada vamos a ver un poquito de free fire que hace tiempito no los juegos de hecho así es un jugador absolutamente nada así que vamos a buscar una partidita no sé si me metí en la que debía si me metí en la que no era otra cosita que voy a traer a continuación va a ser también el pop y móvil que nunca lo jugado es así que nunca lo jugado tengo que volver a acostumbrarme a los controles porque realmente con esto disparábamos ok tenemos diferentes armas obviamente no tenemos ninguna por el momento no sé si encontramos un arma porque no me interesa morir empezando la partida esto no abre podemos saltar aquí bien perfecto bueno va a empezar la partida soy realmente bastante malo en este juego pero bueno siento que a lo mejor quizás por ser la primera por ser la primera partida en un rato tengo un poquito más de suerte que que cuando juego normalmente vamos a ver si es verdad y la vuelta me acompaña un poquito alguien plantó un árbol aquí de no sé qué soy bastante noob en el juego chicos así que si alguno de ustedes me puede dar consejos de cómo mejorar y todo eso se los voy a agradecer un montón porque la verdad es que la verdad es que soy bastante malo lo que voy a hacer es que la nave viene por aquí voy a esperar a caer un poquito más adentro ya hay mucha gente muriendo me quiero meter un poquito más adentro del mapa quiero caer por aquí y ya se donde vamos a caer vamos para allá vamos a caer para allá yo no todavía no he entendido cómo funciona esto muy bien asumo que así cuando se mueve y con el otro es para caer tenemos un compañero por ahí entiendo que no ha caído nada de aquí corre ponemos el botón de correr automáticamente del aire cogiendo sus cosas aquí tenemos un armita perfecto tenemos una mochila bastante buena vamos a saltar aquí mochila y las balas lo que no necesitemos lo vamos a dejar obviamente que es esto un cheesecake asumo que es comida si no me equivoco estamos en zona segura y estamos dentro de la zona que era lo que más me interesaba realmente era caer en zona segura sé que aquí abajo hubo un enemigo así que con esto apuntábamos perfecto no soy nada bueno en este juego ya les puedo decir desde ahora que no esperen una mega partida pero si acaso lograra sacar una partida media decente o por lo menos sobrevivir mi objetivo de hoy es llegar al top 20 yo creo que con llegar al top 20 yo me sentiría bastante tranquilo porque la verdad es que soy muy malo en este tipo de juegos especialmente móvil yo nunca juego móvil no suelo jugar en móvil prácticamente nunca es bien rara la vez que voy a algún juego de móvil porque tengo la pc o tengo el playstation estoy allí jugando de todo un poquito y se me hace un poquito complicado el tener que jugar en el móvil no me gustan mucho los controles soy bastante manco y necesito un teclado para jugar más o menos decente imagínate imagínate con mis dedos gordos ahí en la pantalla toda intentando intentando si siempre ayuda muchísimo muerto lo cargamos muy bien jugado Yomo un árbol aquí con regalos ok el señor tenía algún luz decente no páramos aquí para cogerle sus cositas ahí está no podemos coger nada más es lo bueno de la altura no tienes una posición ventajosa para disparar y aunque parezca que no la posición ventajosa en la altura ayuda un montón quedan 16 con vida estamos en buena posición en zona es decir estamos bastante adentrado en todo lo que sería la zona lo cual me hace muy 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 feliz ok perfecto quedan 13 con 13 enemigos con vida vamos a seguir subiendo un poquito más la montaña manteniéndonos por aquí siempre vigilando el problema de este juego es que o por lo menos el problema que yo le veo es que es un poco lento los movimientos y eso entonces si alguien te dispara por la parte de atrás como el tipo no le dio ni tiempo a virarse ni nada que sí que sé que hay maneras y hay controles y puedo subir la sensitividad y todas esas cosas que no tengo ningún problema con eso quedan 12 con vida 11 con vida la zona va en pequeñecer o va a hacerse más pequeña muy rápido de hecho ya se está haciendo más pequeña todavía pero bueno vamos a quitar la marca esta por favor vamos a quitar la marca esta gracias y lo que vamos a hacer es vamos a correr por toda esta posición un poquito para ver que tal los enemigos y todo eso no me quiero mantener cerca de casa así que vamos a radiar tal que aquí estamos en el top 10 ya mismo bueno quedan quedan 10 enemigos así que todavía no estamos en el top 10 como se supone pero estamos próximos a llegar ¿no? de hecho si tenemos suerte vamos a echar un vistecito por aquí nada por acá nada por acá vamos a mantenernos corriendo por esta montaña a todo galope ahí está ahí estamos en el top 10 bien es más de lo que esperaba sinceramente pensé que no me iba a matar me iba a matar en el drop este juego también lo tengo en un emulador en PC y obviamente en PC es mucho más sencillo jugarlo por si es el mouse pero lo entendí subir al canal pero mucha gente me dijo que no es lo mismo porque o tienes ventaja o juegas contra bots casi siempre porque no juegas contra bots porque no no es justo ¿no? lo cual me hace sentido y por eso dije pues bueno vamos allá aunque no me hace sentido tampoco porque mucha gente dice eso no pero ahora venden controles para los juegos de móviles que solamente pones el móvil ahí y tienes prácticamente un control de Playstation con la misma fidelidad y todo que pues hombre no creo que sea muy justo pero no sé si este juego lo detecte porque el juego como Fortnite si tú conectas un control como ese un tipo de control como ese te lo detecta y te pone automáticamente a jugar con los de la consola lo cual estando en móvil pues te da una zurra y por eso lo han limitado bastante tenemos el USB vamos a salirnos de aquí de la próxima zona estamos en zona perfecto vamos hacia acá voy a irme hasta la próxima montaña vamos a cruzar aquí esto va a ser lo más peligroso porque normalmente la gente está esperando a la gente que cruce la calle como yo que pille al men ese por ahí seis enemigos con vida la zona va a cerrar muy próximamente quiero coger esa posición ahí arriba en la montaña estamos en muy muy buena posición vamos a quedarnos por aquí yo creo allá arriba hay una base y te aseguro que allá arriba hay alguien enemigo pero también está la altura allá arriba y no puedo dejar perder la altura por miedo a que me maten si me matan me mataron dije que quería llegar top 20 ya estamos ¿por qué no puedo subir en serio? puedo subir así de ladito es un viejo truco de pop g aquí está la ciudad esta o la base como le quieran llamar las casas están aquí abajo hombre pero tenemos una altura y eso ahí no hay nadie eso no está doteado perfecto pues bueno nos mantenemos por aquí dejar que la zona cierre y una vez la zona cierre la mitad de eso se queda ahí soy demasiado luta y no hay nadie o por lo menos nadie si hay alguien está súper luteado pero súper luteado hasta la muerte o que murió alguien en la zona quedan 5 enemigos con vida seguimos en control de la zona más alta vamos a echar un vistazo para acá ahí hay una caja también echar un vistazo para aquí abajo a ver si no venga nadie subiéndome por donde yo subí que podría pasar claramente 5 enemigos con vida venga que lo tenemos llevamos 13 minutos en la partida me gustaría saber si prácticamente así mismo es que corre el PUBG si es prácticamente igual o si es con un poquito más de calidad un poquito menos no lo sé la verdad pero me gustaría traerlo en el canal chicos si se apoyan en este video definitivamente podemos traer un poquito de PUBG móvil a ver que tal que tal la diferencia yo jugaba mucho PUBG cuando no había salido Fortnite yo tengo como en Steam como 200 o 300 horas en el PUBG que es bastante no te creas por el momento todo tranquilo siguen quedando 6 enemigos vamos a esperar a que cierre la zona y lo importante de este juego yo siempre pienso es por lo menos en el móvil que es más difícil los movimientos mientras más tiempo estés quieto en una buena posición cubierto y todo eso mejor y más cómodo es así que vamos a rodear por acá y vamos a entrar a la zona me preocupa un poquito el drone ahí viene el drone moviéndose vamos a ver si mira mira este tengo que matarlo este tengo que matarlo porque no sé para qué viene para acá y eso puede ser peligrosísimo llegó aquí pero no sé dónde está ahí lo veo vamos a ver si lo puedo pillar de espaldas muerto era un bot no tenía loot ¿qué era eso? ¿un bot? a lo mejor ok la zona se cierra así que ¿por qué? ¿por qué me quité uno de vida? por daño por caída en serio me acabo de hacer daño por caída tres personas tres personas enemigas con vida estamos en la peor posición posible así que vamos a intentar cruzar rápidamente quedan dos enemigos chicos esto está está tenso esto lo maté pero no tenía loot así que si alguien me puede decir si eso es un si eso es un bot o qué es la que hay con eso pues me estaría haciendo un favor la zona está cerrando también que tengo que estar pendiente que no venga nadie por ese lado mierda loco ¿a cuánto lo dejé de vida? si tenía toda la vida así pero mira mira lo que te digo ¿no? con gatito y todo por favor que falta de respeto pero bueno no pasa nada chicos ya saben que si les gustó el video pueden darle un like compartirlo con sus amigos y hasta el próximo video chicos adiós adiós